Después terminó con la previsión esta de la exportación de carne, son medidas que ya están absolutamente probadas que no tienen ningún efecto positivo. Todos los efectos que tienen son negativos. Y se insisten estas medidas. Entonces, bueno, surge del campo esta convocatoria, invitan a las entidades, nosotros, yo formo parte como miembro de la Sociedad Rural de Villaguay, pertenezco a FARER en Entre Ríos, y como FARER estoy representando a FARER en Confederaciones Rurales Argentinas, en CRAS, en Buenos Aires. Nos invitan, decidimos participar, lo hacen las cuatro entidades de la mesa de enlace. Se ha acordado una serie de pautas, por ejemplo, la tribuna, el micrófono, lo van a tener solamente productores agropecuarios o dirigentes. Lo van a despolitizar, Raúl. Exactamente. O sea, despartidizar. Político, obviamente que es una manifestación política, porque se está pidiendo que se reviertan medidas que está tomando el gobierno. Pero no queremos que sea aprovechado, estamos cerca de las elecciones, y bueno, es tentador para candidatos a cargos legislativos y demás, que tienen todo el derecho del mundo de participar, pero no van a tener posibilidad de hablar en la tribuna. Y se está organizando, bueno, acá en Villaguay lo hemos organizado, estamos de alguna manera combinando, coordinando vehículos, pensamos ir en alguna combi, en colectivo, como hemos hecho en otras oportunidades, pero por el tema este del COVID y demás, estamos tratando de organizar vehículos con gente lo más cercana posible, en un mismo vehículo, no tan amontonados, bueno, con todas las medidas de protocolo que habitualmente se están usando, para disminuir los riesgos. Pero de alguna manera, la gente tiene que tener un canal de expresión. Estamos, si no, estamos encerrados, con miedo, y mientras tanto la política sigue avanzando y tomando medidas que son, digamos, contraproducentes. Así que hemos decidido participar, acabo de enterarme que va a ser un acto muy importante, hay muchas entidades tradicionalistas que nos van a acompañar, de Salta, mirá, vienen los gauchos de Güemes, que quedaron enojadísimos con la visita del presidente, vienen a caballo, gente va a desfilar a caballo de Salta, de Córdoba, de Santa Fe, de la Provincia de Buenos Aires, bueno, va a ser un acto muy importante, muchos canales de Buenos Aires van a estar transmitiendo en directo. Y se transformó de lo que era un acto del sector agropecuario, el campo, digamos, a un acto ciudadano, porque se empezó a adherir gente de los comercios, de las ciudades, del transporte, de todo lo que es la cadena productiva que está afectada, de toda la gente que está pidiendo, no solo que se cambie el rumbo de la economía, sino que vivamos en absoluto respeto de nuestra Constitución, que se respeten los órganos republicanos, que tengamos posibilidad de trasladarnos, que se pueda trabajar, que se termine o se empiece a hacer más lógico con la tremenda presión impositiva, tributaria que hay, que no permite trabajar a nadie, ni al empresario, ni al empleado, porque el nivel de impuestos que tenemos, estamos según el Banco Mundial, somos el país con más impuestos del mundo. Y encima son impuestos que no vuelven en obras, en caminos, en servicios del Estado. Estamos preocupados porque el Estado sigue avanzando. Se acaba de privatizar lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, es el servicio de dragado y balizamiento del río Paraná, por donde salen más del 80% de las exportaciones de nuestro país, que pasó a manos del Estado, una caja de más de 300 millones de dólares, que va a ser manejada políticamente en época electoral. Y el Estado argentino no tiene la posibilidad práctica de hacer el dragado del río Paraná, porque no tiene dragas, son chatarra lo que hay en nuestro país. Es chatarra, ¿no? Es una inversión muy importante. En el mundo hay solamente 5 empresas capaces de hacer ese trabajo. Una de ellas es la empresa belga que lo está haciendo desde hace muchos años. Eso va a significar, tarde o temprano, problemas en la circulación de los barcos, aumento de costos de fletes, y por supuesto va a terminar trasladándose al precio de los productores y al productor. Y lo vamos a terminar pagando en menos precios de lo que exportamos. Bueno, para expresar la desconformidad con toda esa cantidad de medidas que se están tomando y que pensamos que van en el rumbo equivocado, es que se va a hacer esta concentración en San Nicolás, en la ruta 9, ahora el 9 de julio, en las horas de la mañana, está convocado para las 10 de la mañana, yo pienso que va a empezar un poquito más tarde. Y bueno, acá, de acá se está movilizando mucha gente, de toda la provincia de Entre Ríos, de todas las rurales, pero también de los centros comerciales, y gente autoconvocados, y demás, que van a adherirse, y bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos que sea un acto que transcurra bien, que sé que los organizadores están poniendo muchas pilas en que esté bien organizado, que el periodismo pueda hacer un buen trabajo, que se pueda trabajar, que pueda haber conferencias de prensa, que puedan trabajar cómodamente, y bueno, que de alguna manera transmitir, y esperemos que el gobierno recepcione el mensaje, digamos, porque ese es el objetivo. Raúl, si bien el contexto de pandemia le ha permitido a los productores, y a quienes trabajan en el sector agrícola o ganadero, seguir dentro de la rueda del comercio, y ha perjudicado notablemente el hecho de la solicitud de no aglomeración, de la cantidad de cuidados, y que la gente se quede en sus casas, ha perjudicado mayormente a quienes tienen comercio, a quienes tienen una venta de lo que sea, en lo que es la ciudad. En este sentido, ustedes tienen una libertad media, porque tienen la rueda trabada por todos estos obstáculos impositivos, y por diferentes cosas en las cuales se hace hincapié, como para tratar de sacarle, porque el campo siempre produce. Entonces, tratar de quitarle de un lado y del otro, y justamente esto es lo que le para la rueda a ustedes. Por eso está tan compleja la situación a nivel general, que a ustedes, a pesar de que la pandemia les permitía cierta libertad, se les complica por otro lado. Y se complica porque el contexto macroeconómico, el contexto general, global, nos afecta a todos. Afecta al comerciante, afecta al empleado, afecta al empresario, al empresario de la ciudad, al empresario del campo. La alta inflación, que era, vos lo estabas comentando hace un ratito, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la falta de un rumbo económico, la falta de reglas claras, todo eso lo que está logrando es, bueno, más la pandemia, por supuesto, más el parate, el encierro que hemos tenido, y todas estas medidas de confinamiento, el parate general es para todas las actividades. Nosotros, en ese sentido, hemos tenido el privilegio de poder seguir trabajando con los riesgos habituales, y tomando, pero, viste, vos en el campo estás mucho menos expuesto, estás al aire libre, el distanciamiento, bueno, los protocolos se han mantenido también, pero la posibilidad de trabajar no se limitó en ningún momento. Tampoco los transportistas, bueno, pero ya te digo, el contexto macro afecta a todos los sectores, nos afecta, y aparte, creo que nosotros tenemos, más que como productor y como empresario, tenemos que expresarnos como ciudadanos, y plantearnos pidiendo que se respeten los órganos de la República, que la justicia se le garantice la independencia, que no haya jueces acomodados, que no se presione a los jueces, que no haya acomodos, que no haya acomodados para la vacuna, es decir, volver a tener un país más normal, digamos, donde nos respetemos todos y fundamentalmente tengamos un rumbo y sin reglas claras institucionales no hay economía posible que marche para adelante. Entonces, nadie, como lo han dicho con el tema de la pandemia, lo mismo pasa para la parte empresaria, digamos, nadie se salva solo, acá, o el país marcha todo en conjunto hacia adelante, o las empresas van a seguir cayendo, como han estado cayendo montones de empresas comerciales en todo el país, y también han seguido cayendo, si mirás el censo agropecuario, la cantidad de empresas agropecuarias que han, de productores agropecuarios que han desaparecido, el campo sigue estando, pero los productores siguen desapareciendo a lo largo de los años. Y hay actividades más castigadas, el sector lechero, o sea, hay, inclusive la discrecionalidad de lo que son los subsidios tampoco abarca a todos, sino que a veces también tiene que ver con intereses políticos justamente a quién se le otorga y a quién no, ¿no? ¿Qué sector está mejor posicionado en este sentido? Bueno, eso es lo que tenemos que evitar, digamos, acá tiene que haber libertad para todos, igualdad de condiciones de trabajo para todos. Raúl, ¿cómo está el productor villaguayense? Amén de todo esto y abstrayéndonos, es difícil, pero abstrayéndonos de la situación. ¿Cómo está? Y yo le pregunto al productor de Villaguay de hoy. La situación, vos sabés que el productor depende muchísimo de la situación climática, de las condiciones climáticas. Las condiciones han sido bastante buenas, dispares. Además, hubo variaciones muy grandes, por ejemplo, en las cosechas. Hubo sectores donde hubo cosechas muy buenas y sectores donde hubo cosechas muy malas, porque llovió distinto. Hubo lugares que estuvieron más favorecidos y lugares mucho más castigados. Pero en promedio, digamos, se estuvo dentro de lo razonable. Se ha podido, con algunos inconvenientes, pero se está avanzando en todo lo que es la siembra de trigo, ya se está terminando. Está en buen estado. La ganadería bastante favorecida porque recién empezó a helar tarde y había llovido bastante bien, entonces el forraje está disponible. Pero lo que, digamos, eso en esta zona está sucediendo. Pero no nos escapamos como productores a la realidad general que es un altísimo aumento de costos. Todos los insumos del agro están subiendo mucho, pero en dólares. Nosotros tenemos alta inflación de dólares. Una herbicida que valía 5 dólares al litro hace 6, 7 meses, hoy vale 9 dólares al litro. El doble. El doble prácticamente. Los fertilizantes, los agroquímicos, las semillas, todos los insumos están dolarizados y están subiendo mucho su valor en dólares. Entonces, eso más la baja de los precios agrícolas por nivel internacional, más el efecto que tuvo esta previsión de exportaciones. Vos sabés que hay categorías de animales como la vaca conserva, la vaca vieja, que se vendía a muy buen precio porque era lo que se exportaba china, empezó a bajar el precio después y ya en los últimos remates directamente tienen que volverse al campo porque no hay compradores, a ningún precio la compran. ¿Y qué hacen con esa vaca? Y esa vaca va a morirse al campo, no tiene otra. Porque si no la podés vender, es una vaca vieja que ya reproductivamente cumplió su ciclo. Generalmente son vacas con o tienen edad avanzada y bueno, están ya más deterioradas en su estado físico, digamos. Es vaca que va, su único destino es morirse en el campo. Esa es la incongruencia. Mirá, estábamos por batir el récord de exportaciones este año, más de un millón de toneladas de carne que se iba a exportar y ponen estas medidas que... Frenan todo. Frenan todo. Y decime, yo le pregunto a cualquiera de la teleaudiencia que vos tenés, si alguien vio que haya bajado el precio de la carne en la carnicería. ¿Eh? No. No, en cambio, estás castigando a un productor, estás castigando al país porque tiene menos ingresos, la carne tiene retenciones, entonces son divisas que entran, más toda la cadena, el transportista, el consignatario, la veterinaria que después empieza a tener problemas para cobrar. Bueno, todo... Hay cosas que a veces uno no entiende de acuerdo a la ley de la fértil demanda. Estamos hablando recién en nuestro primer bloque de retracción en el consumo de carne de vacuna. Está en el nivel más bajo de la historia argentina. ¿Por qué no en el mostrador del carnicero la carne no baja el precio? Si la gente consume menos. ¿No sería lógico que bajara el precio? Pregunto. Sí, sí, sería, pero lo que pasa es que la carne no, digamos, tiene componente, un alto componente impositivo también. Y de eso nadie habla, porque el Estado siempre pide que los demás hagan los esfuerzos, pero nunca... Resigna su posición. Claro. Y los costos para el... Hay que tener en cuenta también que al carnicero, digamos, a todo el vendedor, también le suben los costos. El costo del alquiler, la luz, el gas, todos los servicios, la mano de obra, etcétera. No es solo el valor de la carne lo que él tiene como componente del costo de la carne en el mostrador. Es el animal que compra más sus costos operativos más los impuestos que tiene que pagar. En lo que tiene que ver también con la hacienda que se trabaja en forma de feedlot, ¿tiene algún tipo de...? Porque el que tiene en feedlot no tiene el problema climático. O sea, reduce, porque le da de comer otro tipo de alimento. ¿Y cómo la ha tenido el productor, el feedlotero? ¿Cómo está? Y ahora está complicado por el tema de los costos. Porque le ha subido el costo de la alimentación, como dependen muchísimo de los costos de la alimentación. Y la relación entre el animal que compra y el que vende está bastante desfavorable. El parate este hace bajar los precios. El feedlot en general, lo que produce básicamente es Hacienda para el Consumo Interno. Y al estar bajada, la demanda está baja del consumo, digamos, eso se traslada al precio. Entonces, el feedlot está complicado, no están trabajando a pleno, están trabajando a mucho menos de su capacidad. Y bueno, pero está afectado igual que los... Hay una tendencia a avanzar, a hacer una producción de bajar costos en la producción y volver en parte, por lo menos en una parte del ciclo del animal, a hacerlo más a pasto y menos depender de los granos y de los concentrados, porque el costo de eso lo hace bastante poco competitivo, digamos. Y bueno, la crianza de aves ha elevado el consumo y le ha permitido, entre ríos, posicionarse como una de las provincias que más tiene apicultura, ¿no? Sí, totalmente. O sea, lo que bajó en nuestro país es el consumo de carne vacuna. El consumo de proteínas animales se mantiene en los más altos del mundo. Lo que pasa es que se reemplazó la carne de vaca por carne de pollo y carne de cerdo, en gran medida, que también avanzó mucho el cerdo en el consumo. Sí, sí, se ha metido muchísimo. Exactamente. Inclusive, se ve en la diaria. Antes no tenía posibilidad todos los días de ir a la carnicería y que haya cerdo. Ahora hay todos los días. Y encontrás todos los cortes. Antes tenías que comprar un lechón, digamos. Sí, señor. Pero hoy conseguís todos los cortes. Sí, señor. Y digamos, ya se ha masificado el consumo y en la dieta diaria lo tenemos en cuenta, muchísimo más al cerdo. Sí, inclusive hay cortes que tienen menos grasa y que son cortes más sanos. Que ojo, es lo que pasa en todo el mundo. Digamos, en el resto del mundo sucede eso. Es mucho más el consumo de carne de cerdo y de pollo que la de carne vacuna, digamos. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el país de las vacas y estamos acostumbrados y está, digamos, en nuestra cultura la carne y lo tenemos muy arraigado. Digamos, hay un piso que es muy difícil de perforar, digamos. Hay un nivel de consumo que, digamos, no puede bajar indefinidamente porque los argentinos de alguna manera nos arreglamos para comer algo de carne. No, no puede manejar lo que más se puede ver. No, no puede.